Empezamos el tercer día del Celsius, atravesando el parque este que está aquí al lado, que es súper bucólico, todo muy guay. A ver, ven un momento, que es que voy a hacer un barrido. Vale, perfecto. Es un poco ridículo. Y bueno, tercer día del Celsius y yo ya he tenido que ir a comprar el desayuno de los campeones. Necesito cafeína. Vale, ya lo he empezado a necesitar. De momento, hoy voy a probar con uno, porque llevo todo este tiempo sin tomar nada de cafeína y voy a probar primero con uno. Son las 12. ¿Son las 12? Bueno, 12 y 5, ¿ves? Más o menos ya estoy aprendiendo a ver qué hora tengo. Y vamos a ver qué es lo que hay en el Celsius porque no tengo ni idea de qué es lo que había hasta ahora. Vamos a la aventura. Vale, tercer día de la VLC. ¿Día de la VLC? Tercer sí. Como estoy en un tipo diferente, pues ya es VLC. No, tercer día del Celsius y ya pasó ya la mañana, ya hemos comido y tal. Y el recuento de esta mañana es que me he comprado de segunda mano el 10 asesinado en el servicio de caballeros, que es un libro que ha recomendado muchísimo. De hecho, creo que era todo el mundo. O sea, Carmelo sobre todo. Carmelo últimamente es mi yonki. Y luego me ha acercado a la editorial Cerbero. Muy majos ellos. Y me he comprado 10 variaciones sobre el amor, que parece que es amor de todo tipo. La belleza de Uroboros. 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 La última noche en el páramo. Los espíritus del humo. 36. Clorofilia. Y barro. Barro, este último fue porque en el desayuno que hice con la editorial Cerbero, la chica me convenció mucho y me lo compré. Y de hecho, quiero que me lo firme si la encuentro. Y ya está. Ese es el recuento. Ahora hemos comido en un sitio un poco más light, no un cachopo como lo tenía. Pero el problema fundamental es que me he pedido una botella de vino, me la he bebido yo sola. Así, como así. Y claro, el problema es que ahora habla el vino. Lo hablo yo. Y hemos perdido a Iván. O sea, y ahí va Cotrina. De nuevo, Cotrina y la mujer. Pero esta vez no lleva la mochila de unicornio con lo fantasía que estaba allí. Quiere una mochila de Pikachu. O no, voy a usar la de Domokun. Voy a volver. Vale, no, o sea, puedes cortar cuando quieras. Voy a empezar a divagar, pero vilmente. Estamos en un momento zen. Pero zen, zen de no querer hacer nada. De hacer nada. Acaban de mandarme con la mirada. ¡Aquí la chiste! Dice, ya hemos comido y estamos en este lado con sus arbolitos y sus cosas. Estamos tirados esperando a las 5 de la tarde porque el plan para esta tarde básicamente es a las 5 meternos en el auditorio y no salir hasta las 9, creo. Porque hay un montón de charlas que me interesan. Entonces voy a ir a todas. Ya que estamos y hay un auditorio que está bien. Vamos a intentar coger primera fila. Primera fila, ¿vale? Pues vale. Pues primera yo creo que está reservada. Es que no lo sé porque sé que siempre está vacía, pero no sé si está reservado, que la gente no se sienta porque piensa que está reservado. Aquí están las cámaras y las charlas anteriores. Bueno, pues entonces, segunda fila. Segunda fila y estaremos ahí. Y vamos a ver todas las charlas. Y luego se supone que vamos a ir de cervezas. ¿Os habéis que me queda pendiente? Todavía, o sea, hoy no la he visto. Pero tengo que hablar con Ana González Duques. Porque llevo unos días diciendo que la quería ver. Y la he visto pero no la he saludado, no he dicho nada. Y quería verla y decirle quién soy. Se la he dicho en su blog que la iba a saludar y nos íbamos a tomar algo. Y todavía no le he dicho nada. Y además me he comprado 3 enanos y pico. Bueno, aparte de por todo el mundo, ella también me lo recomendó. Y me he comprado 3 enanos y pico y le voy a decir que es por ella. Entre otras cosas. Pero la he perdido y no sé dónde están. Realmente he perdido a mucha gente. Pero no pasa nada porque yo voy por libre. Yo soy un alma libre. Yo soy un alma... Y os juro que este es el mejor momento. O sea, se me está quedando fría la tripa, pero no pasa nada. Bueno, esto es por mi espalda. Yo no estoy con la tripa por delante, pero... Se me está quedando un poco fría, pero es que es una maravilla estar aquí. Con el sonido de la fuente, con el fresquito, con todo. Yo firmaría por estar aquí todos los días. Bueno, vale, todos no. No me voy aquí diciendo. En verano, vale, vamos a firmar por estar aquí en verano. O sea, ojalá en Madrid se pudiera estar en un lugar así. Voy a llevarlo muy mal cuando vuelva a Madrid. Me he tomado nada más que un bóster esta mañana. Lo he dejado. Voy a intentar sobrevivir con mi... Mi nueva terapia, que es quitarme también la cafeína. Lo estoy llevando un poco mal, pero no pasa nada. Y empiezo a... Estoy divagando lentamente porque... El vino que me he tomado ya empieza a diluirse un poco en la sangre. Y ya estoy empezando a pensar otra vez coherentemente. Y cuando digo coherentemente, vuelvo a pensar en aquello que dije de que me gustan las palabras largas. Como si se cogerlo por ahí como concepto. Y cuando digo cogerlo, digo agarrarlo, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta a la gente que no es de España que lo de coger lo lleva a un mar. Hay que agarrar. Ya lo voy a dejar porque esto yo creo que ni siquiera lo voy a subir ni nada. Estoy viendo a una gaviota pelear contra palomas por pan. Esto... Emoción máxima. Tú sigue con tu plan, ya luego lo verás tú. Vale, yo sigo mi plan. Es que no he grabado hoy nada. Entonces, como no grabo hoy nada, tengo que grabar cosas. Que hoy el plan es conferencias. Iván, ¿cuál es tu plan? Me ha quedado tan rano. ¿Pociones? O sea, lo tengo que darme un poquito igual. Con mucho David Lozano. Sí. O sea, tengo con pociones y ganas de pociones. David Lozano, Valkyria. No, pues no la dan de minutos, pero es el de Valkyria, o sea... Sí, pero el ladrón de minutos no me suena. Es el nuevo libro, es como infantil, ¿no? ¿Es muy infantil? Ni idea, no lo he leído, o sea... ¿No es fantasía oscura? Ni idea. Pero Valkyria es guay, o sea, está bien de precio. Pero está guay de interior, o sea, no vale de precio de interior. Sí. Sí, interesante. Mejor que Hyde. No le doy lo Hyde. Pero tiene una puerta en cuenta con relieve, así que... Ahora son de 10 horas. Alberto, me estás poniendo nerviosa. Lo sabemos que estás mirando a la cámara, es como... ¡Qué borrachoso! A lo mejor es eso, tendría que grabar un tete aquí arriba. Desde arriba las ojeras no se beben. Sí, supuestamente. Venga, aquí sí. Todas las cosas son número uno. Es que la cara que está poniendo me está dando miedo. No lo sabéis. Es su cara. No, no es su cara. No, está bien, la quítamela. ¿Cómo que no es mi cara? No es tu cara, Ester. Es la cara de, no sé, el mongolo que utiliza en las ocasiones especiales. Ah, bueno, vale. A ver, es donde escucha me pesaba ni a ver. Es una ocasión especial que... Opciones de 5 a 5.45. Sí. Luego está, de 5.46, lo de Mary Shelley. Sí, no. A ver, con auditorio de la casa, todo lo que hay desde las 5 hasta las 9. Opciones. Luego ya McDonald's. Sí. Luego Anne Lecky. Ajá. Luego Joey Hill. Joey Hill. Eso. Y luego ya está, 8 y 4 de batido. Claro. Auditorio. Y luego nos vamos al cervecero. No, luego ahí había lo de los... Ah, en el auditorio y antes. ¿El qué? Dobladores. Ah. En el auditorio y antes lo del juego... Ah, no, ¿cuál es? ¿El viernes, 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 viernes? ¿Había dobladores? Sí. Doblaje de videojuegos. No. Es que se me cansa. Auditorio. Es que si lo pongo así arriba, tengo menos cara de borracha, ¿no? No, la misma. No, ya está. No pasa nada, si luego soy yo la que lo voy a editar y luego digo, cierro los ojos y digo, este lo voy a subir. Que por cierto, ayer subí un video al canal. Estupendísimo. Hablo sobre el pistolero de Stephen King. ¿Tú lo has visto? No. Es una obra magnífica. No leo nada de Stephen King. Vale, pues. Es una obra que siempre me habían dicho que era súper rara, que no te entendías nada y yo lo he entendido todo. O sea, soy súper lista. Bueno, depende del día. Los miércoles no eres muy lista. Para dejarlo claro, los miércoles quedo con ella. Y esos días no es muy lista. O sea, tira cosas por el suelo, se tira ya misma al suelo, bebe Monster. Es lo único que hace. Bueno, y colocar libros por numeritos. No, pero eso fue una vez... Se me está casando el brazo. Fue una vez que decidimos coger los libros en... Solamente en Policiaco. Solamente en no ver a Policiaco. En Policiaco, coger los libros y ver si podías poner por títulos que estuvieran los números en los títulos de un no sé qué, dos, no sé qué, tres. Y conseguimos hacer... Conseguimos hacer una lista de números ordinales y otra lista de números cardinales. El tercer gemelo, el cuarto poder, el quinto mellizos... Fue fantástico. Me he inventado un libro, ¿verdad? El quinto mellizos no existe. No, era el tercer gemelo. Pues sí, porque el quinto mellizos... El quinto mellizo dice, bueno, pues ya que tengo gemelos, tengo mellizos, ¿no? Y ya tengo cinco. Madre mía, pobre madre, cinco de una vez. Ay, que no quiero ni pensar lo que debes tener cinco a la vez. O sea, pero te has visto los que eran los trillizos. ¿Te has visto a Apu? Hola, señora Gómez. Creo que todavía sigo teniendo un poquito, un poquito de vino. De vino en sangre. De sangre. Y el cerebro. Y el cerebro, o sea, no, todo. Y el cervero. Y el cervero. No, el cervero, el cervero no voy a tener cervezas, que las cervezas las voy a aguantar. Y espero que vayamos a tomar Estrella Galicia. Porque no hay Estrella Asturias ni nada de eso, ¿no? No pasa nada, chicos, no pasa nada. O sea, por favor, no me juzguéis por este clip, porque yo lo que voy a intentar va a ser juntar todos los clips y subirlos así. Yo estoy feliz con Spotify y con Troyes Iván, o sea, da igual lo que hagas conmigo. ¿Te estás escuchando de Spotify? Sí. ¿Mientras hablas conmigo? Sí. No, los cascos es para... Para dar ambiente. O sea, que mientras que hablas conmigo, ¿tienes una banda sonora? A Troyes Iván de fondo. Le escucho más al que a ti, en verdad, pero bueno. ¿Qué hago? ¿Me siento ignorada? ¿Ovenida, sí. ¿Me siento ofendida o halagada? Ofendida. Ah, bueno, vale. Ofengada. Ofengada. Me siento ofendida. A la ofendida. Eh, voy a dejar de grabar ya, pero más que nada porque se me está casando en el brazo y va cada vez más para abajo. Y porque me llevas seis minutos y se te va a gastar la batería. Que tengo batería, que ayer conseguí la batería de repuesto del coche. Entonces, ya no pasa nada. ¿A el coche no? La del coche. Me cogí la batería del coche y la estoy usando. Que no, que me la rompes, que es súper mega chachi. Bueno, nos vemos luego, ¿vale? Si se venimos esto, nos vemos luego. Espero que con menos cara de borracha. Chao. Es que los chicos están analizando el porqué. Pero es que es lo que mide mi muñeca, o sea, es una pulsera. Iván antes me ha puesto una pinza en la muñeca y he pasado de ello y de repente he empezado a notar el dolor. ¿Vale? Y están analizando el porqué. Os digo el porqué. No me la he puesto durante toda la muñeca, sino a mitad, cortando una vena aquí. Entonces, cuando la vena ha dejado de bombear, ha empezado a doler. ¿A esta vena de ahí que está azul? O sea, se ven las venas siempre. Las venas las tienes azules o verdes, porque ¿sabes que dependiendo de eso tienes un subtono de piel? Espérate, yo no soy youtuber de belleza. Pues no sé, tú vas a ver, mis venas se ven. ¿Sabes que yo empecé siendo youtuber de belleza? O sea, mis venas se ven hasta en los pasos. ¿Sabes que yo empecé siendo youtuber de belleza? Te acabo de guiñar un ojo. O sea, hola. Pero es que no me tiro las fichas tan bien como me las tiran otros. Se las tiran mejor a otras personas. O sea, le está guiñando un ojo con las gafas y le esperas que se dé cuenta. Claro. O sea, ha bajado un poco las gafas y es como, date cuenta, date cuenta. Pero se la ha bajado y ha subido encima. Y es, no puedo darme cuenta. O sea, tú tirame fichas. O sea, yo no necesito, no quiero fichas. Yo necesito tejas de las de barro que duelen. Vale. Vale, o sea. ¡Qué bonito es la vida de justo! Vale, o sea, soy una... Hay una oga detrás, o sea, tienes ladrillos. Soy una persona que no me entero cuando me tiran fichas o me dejan de tirar fichas. Yo es que no me entero. A ver, me entero de alguna, pero la mayoría. ¿Qué pensáis de lo de ligar? ¿Ligar pero por internet o en persona? Por internet. No sé lo que es ligar por internet. Yo le digo nada en maderas. ¿Tú ligas siempre? Yo le digo nada en maderas. O sea, por internet caen las fichas y luego creo que ellos se caen más fichas. O sea, que se empiezan por internet y luego en persona. Pues a mí no me tiran las fichas nadie, o sea, yo... O sea, a mí, bueno, ahora para la cámara te lo digo. ¡Uh, uh, uh, salse, uh! Es que esa gente puede ver el vídeo. Ah, vale, entonces nada. Pues nada, pues es que... Un besito a todos los que tiran fichas y yo no me di cuenta. Pero os quiero mucho, ¿vale? Ya estamos en la habitación, a punto de terminar el día. Y es que quiero enseñar lo que he cogido. Esa parte que es... De segunda mano he cogido el dios asesinado de mí. Creo que ya lo he enseñado. Sí, os lo he enseñado ya. Entonces nada. Hemos estado en una fiesta que ha hecho la editorial Cerbero. Y me ha tocado una camiseta que hacían ahí que ya la tunearé porque a mí los cuellos de las camisetas me estaban y tal. Nos hemos tomado un par de cervezas, conocí un poco a la gente y tal. Y nos hemos venido ya a dormir porque mañana no me acuerdo qué charla, pero creo que había una de las doce que me interesaba. Entonces queremos ir ahí. Y nada, porque la dejamos el día ya. Y mañana continuamos con el último día del Celsius. Chao.